Y ahora está bastante bien, o sea, a lo que fue su ingreso y su diagnóstico apenas ingresó, la verdad que tuvo una mejoría muy rápida, que es algo sorprendente, para ser tan chiquito, cómo pudo salir adelante, o sea, y de la mejor manera se fue recuperando. La enfermedad es sepsis. Sí, sepsis, fue lo que la agarró él. El 8 de febrero le dieron el alta y ya él había comenzado a hablar, a caminar solito, cosa que él no hacía, porque quedó en un shock, digamos, por haberse levantado en el estado en el que estaba, quedó asustado y no quería decir una palabra, no quería caminar, y de a poquito se fue saltando. Y todos los médicos que lo ve ahora para control, leen el historial y vos decís algo de no creerlo, porque a él le daban horas de vida y, o sea, es tan imparable ahora, es algo que no te lo podés explicar, porque más allá de que vos decís, bueno, estuvo con los mejores médicos, tuvo una gran atención y demás, pero la voluntad que tuvo él y el esfuerzo que tuvo para salir adelante, porque él tenía sus puntos y sin embargo caminaba igual, tiene 18 puntos de la panza, y él se paraba, se sentaba, intentaba hablar, y por ahí se ahogaba de la misma desesperación de querer hablarnos a nosotros y no poder, o sea, por estar asustado. Ahora está el doble de lo que era antes, pero es bueno, no nos quejamos porque es algo bueno y quiere decir que él está bien. ¿Quedan algunas secuelas? No, 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 más que las cicatrices que tiene, después tiene que controlarse por el tema inmunológico, porque tenía las defensas bajas, y ahora lo iba a ver también a la doctora de inmunología y alergia. No, no, no es muy común. Yo más que nada me informé, o sea, más que hablando con los doctores, también googleando y investigando un montón, y como te digo, es sorprendente porque vos buscás y es 50% mortal y a la mayoría que ataca es a los niños y muy pocos salen adelante. Estas son sus primeras palabras cuando se empezó a reír y demás que yo iba publicando a cada rato, o sea, porque somos muy pegados, o sea, él vive las 24 horas del día, si me ve, está alzado conmigo, y la verdad que era emocionante ver cómo él iba progresando todos los días a un poquito. Paula, como hermana, ¿cómo te sentís hoy? Yo súper feliz, o sea, porque volvió a casa todos sus hermanos, es más, él en el encuentro con sus hermanos, los pedía a gritos que quería estar con ellos, llegaron hasta el más chiquito, lloraba, emocionado por verlo. O sea, fueron 28 días que ellos no los pudieron ver. Yo sí tuve la suerte de que me dejaron entrar a los 17 días en terapia, como se dieron cuenta del vínculo que tenía con él y él podía progresar más rápido, me dejaron entrar, pero ellos 28 días no lo vieron. O sea, es impresionante la cantidad de mensajes, a mí me han mandado hasta remiseros y necesitaba hacer un viaje que era todo gratis y demás, o sea, pero lo único que nosotros queríamos era que, o sea, que pidan por él, nada más que, o sea, que se mantenga la fe y pedir por él. Y ayer también publicaron que necesitábamos un tensiómetro, bueno, y también ya lo conseguimos, tres personas se comunicaron conmigo y voy a ver cuál me queda más cerca, el domicilio y demás para poder buscarlos, pero todo enseguida. La verdad que todos nos mandaban mensajes felicitándonos, o sea, con bendiciones y demás, y es muy lindo, o sea, a pesar de que lo que pasó es lindo haber sentido el apoyo de la gente, ver que cuando nosotros necesitábamos algo era una locura porque yo lo publicaba y todo el mundo se enteró, es más, cuando se necesitó sangre fue masivo y, o sea, está muy bueno eso. ¿Cómo ha sido la tensión aquí en el hospital? No, eso es excelente, o sea, no nos podemos quejar de lo que fue la tensión, porque si él salió adelante, aparte de su voluntad, de la fe que uno puede tener y demás, él estuvo siempre en manos de buenos doctores, siempre muy bien cuidado y, o sea, eso se debe de su evolución.